hola sean bienvenidos hoy les comparto el tutorial de esta pulserita tiene aquí su broche le hemos hecho este detalle al final vamos a ver los materiales voy a utilizar perlas número 6 mostacillas de un milímetro un broche una argolla y opcional el clavito de disutería para darle la terminación el nylon 0 25 y también al final voy a utilizar unas agujas tengo aquí un metro 50 de hilo yo estoy utilizando un nylon color negro pero si tienen el transparente mucho mejor tengo aquí el broche que lo voy a colocar en una de las puntas de hilo y lo vamos a llevar hasta el final aquí lo voy a colocar directamente al broche en cada punta de hilo voy a colocar tres mostacillas luego voy a colocar la perla número 6 y la voy a cruzar con el otro hilo ambos hilos van a ir cruzados de lado a lado por la perla tomamos las dos puntas del hilo y bajamos la perla nos va a quedar así vamos a volver a repetir este paso colocamos nuevamente tres mostacillas en cada punta de hilo luego vamos a colocar la perla número 6 y esa la cruzamos con ambos hilos nuevamente bajamos y vamos a ir repitiendo esta misma secuencia también le pueden colocar una aguja en cada punta de hilo para que se les haga más fácil pasar las mostacillas estas agujas son bien finitas son la número 12 me coloco las tres y en el otro hilo así mismo colocó las tres mostacillas y se nos hace más fácil paso la perla con ambos hilos va cruzada bajamos aquí ya me he ido adelantando miren vamos haciendo la misma secuencia una vez que complete el tamaño de la pulsera voy a terminar acá con él colocando la argolla y luego hacemos el otro proceso voy a colocar las seis mostacillas en el hilo como las seis y la argolla tengo la argolla y las seis mostacillas se las voy a pasar una vez que tengo estas voy a pasar con el otro hilo es el hilo de acá de la izquierda me paso por las seis mostacillas van a quedar así cruzados como damos la argolla ahora vamos a colocar una mostacilla para tapar aquí donde me queda este espacio y paso solo por una una mostacilla vamos a ir ajustando ahora coloco tres tres mostacillas y me salto una esta la dejo libre y me salto por una ahí solo una paso me va a quedar así como brotadito luego coloco una una mostacilla y me paso acá al frente por una coloco nuevamente las tres mostacillas y aquí me voy a saltar esta para pasar por la siguiente vuelvo a colocar una para tapar aquí paso una mostacilla y ahí volvemos a colocar las tres me salto una paso en esta nuevamente coloco una para rellenar y así voy a ir completando toda la fila voy a ir completando acá al otro lado hacemos lo mismo lo mismo que acabamos de hacer le ponemos una una mostacilla una mostacilla nos pasamos la siguiente luego colocamos las tres y nos pasamos saltamos una pasamos la siguiente volvemos a rellenar con una una nos saltamos nos pasamos ahí siempre vemos colocamos una y luego van las tres para colocar las tres y nos saltamos una mostacilla y volvemos a colocar una sola mostacilla para rellenar aquí el espacio y así le vamos a ir haciendo todas las dos filas de los dos lados con las mostacillas ahora para cerrarla aquí tengo todavía un espacio de cada lado voy a colocarle la mostacilla la mostacilla y me voy a pasar por las seis mostacillas voy pasando por las seis esto es para que se encuentren ya los dos hilos en un solo lado y poder amarrar aquí tengo el espacio todavía pongo la mostacilla y aquí voy a amarrar con esto termina la pulsera voy a sacar las agujas aquí cortamos el hilo lo que nos sobra para terminar aquí le voy a colocar una cadenita que hice con varias argollas si ustedes tienen otra cadenita lo pueden colocar así un pedacito este es opcional es como para darle una terminación diferente y le voy a colocar en un clavito de bisutería una perlita corto y voy a formarle aquí para colocar en la argolla esta cadenita nos sirve para regular el tamaño de la pulsera puede ser una manita un poco más gruesa más fina entonces depende de eso la vamos adaptando y nos vemos en una próxima ocasión pero les haya gustado esta clase chao chao la 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 la